Buen pico, soy de lo que quieres Y, 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 ah Chug La creta, que maldita droga Ey, ha Eso es freno y bucasa, es robo de base Estos tigres no hacen traje Llamen que le doy clase Es imposible de compararse Si en el traje yo sé leyenda Como Sammy con el bate Mamame el huevo, tú en arrebate Tú no haces traje, tú haces disparate Nada más me preguntan, choque, ¿cuánto te buscaste? Y yo como una olla, mijo, déjame contarte Y ahora no decir que tú te has puesto Demostralo No tener a la cintura que jalalo Ellos hablan mierda que son rabia que matalo Y yo sigo firme con lo mío, ando con chalo Y si tu cuero me gusta Yo le quito la peluca Le meto la maña como le gusta Tengo barra casuta Me da caco como una bruta Relajo con la pista, tú una mierda Pero gusta Nada más me dicen, choque, ese eres tú Ey Y yo le digo, son tres años dando luz Ey Que viva la fama Yo me busco por YouTube Ey Y no me junto con ratones como tú Ey Y como quieras, ando activo por el bloque Dame luca Usando mi bandana como tú Hay muchos que se viran como tú Maldita bruta Y paran en los coros Raneando como una hooka Como una hooka ¿Cómo así? Ey No te doy datos, me moví Tú vienes siendo un Mr. Black Yo vi cosí Y teno todo lío Que a tu shorty yo le di Mamá huevo Yo sola paro en todos los lados Cuando yo freno No es cotorra, te lo veo y te lo quemo Estamos cotizados No lo ves que nos movemos Y pa' rapar conmigo Mando un cash y resolvemos Yo sola paro en todos los lados Cuando yo freno No es cotorra, te lo veo y te lo quemo Estamos cotizados No lo ves que nos movemos Y pa' rapar conmigo Mando un cash y resolvemos Eso es freno y buscarse Es robo de base Estos tigres no hacen traje Que llamen que le doy clase Es imposible de compararse Si en el trallo se leyenda Como Sammy con el bate Oye que lo que hay saco de bobo Mamá huevo de caballo Estamos activos La maldita para mi sudad El que dice que la para No es para delante de la para Mamá huevo Nenín, tumba la pita Bitch, cuero Mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo